Música Ay amor de mis amores, me vengo a cantar mi contra, ando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca, decirte cositas que he traído dentro del alma Pero como son bonitas, que los siglas con calma Pero antes sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Cuantas noches de tu vida, habrás pasado conmigo contando las estrellitas Y solo Dios de testigo siempre con la cara al cielo Obicados por la luna, contando las estrellitas, beso a beso una por una Pero antes sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Y quiero ycharme en tus brazos Y quiero ycharme en tus brazos ¡Sai! 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 ¡Sai!